Con una gran algarabía, Keiko Fujimori, su esposo Mar Vito, sus hijas Kiara y Kaori, su hermano Kenji Fujimori y amigos cercanos, recibieron los resultados del flash electoral de América Televisión este último domingo 6 de junio. La aún candidata a la presidencia por fuerza popular celebró a más no poder al enterarse de los resultados. Aún esperan los resultados oficiales por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.